El Buenón, buenos días. Somos ediles, alcaldesas y alcaldes pertenecientes a candidaturas de independientes, Lildo Unafarroa, Aralar y Navay. Por medio de esta comparecencia queremos compartir con la ciudadanía navarra nuestra reflexión sobre la situación que se vive en nuestro territorio. Años y años de gobiernos de UPN han llevado a Navarra al límite. Años en los que ha imperado la exclusión de una parte de la sociedad. Años en los que nos han impuesto un modelo económico y territorial que se muestra caduco. En lo político, con un gobierno minoritario, débil y a la deriva. Incapaz de gobernar para la mayoría, sin alternativa a la crisis que nos golpea. Absolutamente ineficaz para atraer inversiones y generar empleo. Y que ha conseguido que Navarra sea la comunidad con mayor déficit del Estado. Con dos rescates encubiertos como el de el IVA de Volkswagen y el Banco Santander. Con la colaboración del PSN han dilapidado caja de ahorros de Navarra. Haciendo desaparecer el principal instrumento financiero de Navarra. Y las inversiones millonarias en macroinfraestructuras son de muy dudosa necesidad para el desarrollo de nuestro territorio. En lo social están desmantelando los servicios públicos. Los recortes son ideológicos y tienen el objetivo de acabar con el Estado del Bienestar. Un gobierno en minoría que recorta libertades. Cercenándolas con prohibiciones, identificaciones ideológicas innecesarias y violencia policial. Acotando al límite los derechos civiles y políticos. Las medidas impuestas y que tanto afectan a la ciudadanía han sido ejecutadas por el gobierno de Barcina y decididas por el PP en Madrid. No han consultado a los navarros y navarras. Y la mala gestión del gobierno de UPN está llevando a Navarra y a sus ciudadanos a situaciones límite. Situaciones a las que nuestros pueblos no son ajenos. Y a las que las medidas impuestas afectan de manera especial, por no decir perniciosa. Ahora tenemos sobre la mesa la propuesta de reordenación del mapa local. Propuesta que esperamos y deseamos sea trasladada a los ayuntamientos y consejos para su estudio y aportación. Esperamos que se posibilite el debate entre los vecinos y vecinas de nuestros pueblos antes de tomar ninguna medida. La aplicación de mecanismos que active la participación de la ciudadanía es a lo que aspiramos. Ahora que el Estado tiene que responder al fracaso del modelo económico y territorial. La ciudadanía navarra se sitúa ante la segunda oportunidad en 30 años de poder decidir su futuro. Hace 30 años, en la negociación con Madrid, la exclusión de los representantes institucionales adversales intentó silenciar a parte de la ciudadanía y puso en evidencia las formas empleadas. La posterior negativa a someter a refriendo a lo pactado, el amejoramiento, despejó las dudas sobre el déficit democrático que arrastraba la apuesta del Estado y de los partidos de ámbito estatal. Tres décadas más tarde, creemos que ha llegado la hora de superar esos déficits. Creemos que ha llegado la hora de poder plantear, sin impedimentos, otro modelo, tanto económico como territorial. Un modelo más acorde con las necesidades e intereses de la ciudadanía y que en su día fue excluido del debate. Se abre ante nosotros y nosotras la posibilidad de cerrar las heridas del pasado, de comenzar a construir un nuevo modelo, de desechar la exclusión como fórmula de lograr reeditos políticos. Un modelo que plantee la participación de todos los proyectos políticos en igualdad de condiciones, sin más cortapisas que la voluntad mayoritaria de la sociedad. Se abre la posibilidad de plantear que la ciudadanía navarra decida libremente la relación que quiere mantener con el resto de los territorios de Euskal Herria. Se abre la oportunidad de empezar a decidir aquí, cómo recabar, dónde y en qué gastar, sin que esas decisiones se tomen a 500 kilómetros de Navarra. Se abre la posibilidad de defender los servicios públicos y de calidad que nos merecemos. Se abre la posibilidad de respetar y proteger nuestra lengua milenaria sin sentirnos extranjeros en nuestra tierra. Se abre la posibilidad de defender el sector primario y construir nuestro tejido productivo desde parámetros de solidaridad y sostenibilidad para crear empleo de calidad. Se abre la posibilidad de que la ciudadanía deje de ser un elemento decorativo para participar activamente en todo lo relacionado con su presente y con su futuro. Se abre la posibilidad de que los navarros y navarras participen en las políticas que atañen a su vida cotidiana. Se abre la posibilidad de poder decir lo que pensamos sin sufrir por ello persecución ni conculcación alguna de derechos civiles, políticos o sindicales. Para todo ello es necesario seguir trabajando y conformar nuevas mayorías. Es necesario que la ciudadanía navarra hable. Un gobierno de minoría que no respeta la mayoría social, una presidenta que no acata lo que el Parlamento Navarro le ordena que defienda, sino que se pliega a las voces y a los intereses de su amo en Madrid, no puede seguir al frente de la comunidad. Navarra necesita hablar, necesita decidir y para ello hay un solo camino. Son necesarias elecciones para que el Parlamento Navarro y el gobierno respondan a la realidad social y se inicie un amplio debate social en torno al futuro de Nazparroa. Barcina y UPN no pueden imponer su voluntad a la ciudadanía, no pueden impedir que la población navarra hable y decida en libertad. Dimita, señora Barcina, dimitan usted y su gobierno. Esa es la mejor decisión para el conjunto de la ciudadanía. No, 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 no. ¡Gracias!